Está muy bien que organismos superiores nos mandaten a hacer estudios sobre la LGT-fobia, sobre la realidad de la diversidad en los países miembros de la Unión Europea, como es en el caso del Consejo Europeo, sin poner el ojo, sin poner la vista en las problemáticas reales que tiene el colectivo. Existen, como bien ha explicado antes Conchi, una problemática en la cuestión cuantitativa, en torno a las dificultades de la inserción laboral y a las condiciones de las personas LGTBI en el mundo del trabajo. La Administración tampoco es que haya invertido un cuantioso número de euros o de pesetas anteriormente para poder trasladar cuál es la situación del colectivo LGTBI dentro del ámbito laboral. Nos vamos a apoyar en el estudio y desde aquí agradezco a la FELP que nos lo haya cedido. Sobre cuál es la situación de este colectivo dentro del ámbito laboral. Existen experiencias más locales. Yo tengo muchas ganas, y lo digo Conchi abiertamente, he buscado tu taxina por todos lados para descargármela. No la he encontrado. Estás describiéndose para editar como libro. Yo, mándame uno, que yo te lo abono, o mándame varios, que seguro que somos varias personas interesadas en tenerla, pero es decir, cuesta encontrar una documentación académica que nos permita desarrollar teorías o a la hora de ponernos a trabajar qué herramientas sindicales necesitamos en el ámbito laboral, nos ayuden y nos aporten conocimiento en datos. Sí que es verdad, y quiero hacer mención al estudio que se ha realizado en concepciones de actitudes y comportamientos respecto a la homófobia en el ámbito laboral de Coslada, por un tema, simplemente, yo creo que cuando empiezas a trabajar el tema de la diversidad, el otro día lo hablaba con las personas del equipo de la secretaría, se te va en el cerebro abriendo, tienes zonas en oscuras, vas poniendo una linterna y vas dando luz a ciertos ámbitos, ¿no? Este es el primer estudio que yo tuve hace años en mis manos y me parece que, aunque sea en un ámbito local, pequeño, de un municipio de la Comunidad Autónoma de Madrid, está hoy en día al día. Del estudio de la FEL, que es un estudio muy amplio, donde habla de vida cotidiana y de vida laboral, hemos querido señalar cinco cuestiones. La primera, si se ha sentido, el estudio se ha hecho en torno a unas 600-700 personas, es decir, no tiene una línea académica de estudio cuantitativo amplio, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos da una primera visión para centrar algunas cuestiones de dónde tiene que ir el sindicato, que es la herramienta de la acción sindical en el ámbito de las empresas, a acudir rápidamente y urgentemente, porque hay unas situaciones que tenemos que dar contestación inmediata, ¿no? Se preguntaba si ha sentido discriminado o discriminado por su orientación sexual o identidad de género en su puesto de trabajo, ¿en qué medida le ha afectado? ¿Adoptó alguna medida al respecto? ¿Qué medida adoptó? Estas dos cuestiones son muy... son... yo creo que nos van a marcar dónde nos posiciona colectivo LGTBI cuando tiene un conflicto laboral al sindicato y a comisiones obreras. ¿Qué medida adoptó y si dio algún resultado positivo? Bueno, los datos son escalofriantes, ya que un tercio se muestra discriminado en el lugar directamente de trabajo. Hayan salido... me gusta poco de esta frase... se hayan visualizado o no en el ámbito laboral. Es decir, es obvio que al final nuestro día a día se nos escapa. Los centros de trabajo pasamos una media 6-7 horas, la parcialidad cada vez es más amplia, pero pasamos un gran número que al final trasladamos nuestra vida cotidiana. Y en el traslado de la vida cotidiana está también mi orientación sexual. Este quesito, que vuelvo a decir, se lo agradezco a la FEL que me deje usar el estudio en una jornada de comisiones obreras, lo que nos muestra es... ¿Hay discriminación? ¿Tenemos una igualdad real en las leyes? Está escrita, pero no es real en los centros de trabajo. Bueno, ¿en qué medida le ha afectado? Yo entiendo que la primera intervención de Pablo, con los glosarios de términos, ya lo hablamos. Y va a ser dura, 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 importante, pero es que acercar el lenguaje de la diversidad afectiva sexual es imprescindible a nuestros cuadros sindicales, es imprescindible a la estructura sindical. Llámame por mi nombre, no me llames por otro. No me trates de otra forma. Por eso la necesidad de sacar el glosario para entender la mejor diversidad. Me vais a dejar que haga un paréntesis. Cada vez que sacamos algún tipo de campaña, también en maquetada, con unas imágenes creo que diseñadas y usadas con un mimo y un cuidado especial, es gracias a la Secretaría de Comunicación, Laura y Patricia están aquí presentes, y que las cosas salgan así de bien puestas, al final es el esfuerzo de compañeras que se quedan detrás de la cámara y a veces también hay que incorporarlas dentro de la mesa. Entonces, el glosario para entender mejor la diversidad responde directamente a en qué medida ha afectado bromas en el trabajo. El lenguaje nos visibiliza, nos invisibiliza, nos discrimina, nos acosa y nos violenta. Y el lenguaje hay que modificarlo de una forma inmediata, como con los protocolos, incluyendo los convenios colectivos, cláusulas y demás que veremos más adelante. En la tercera pregunta, ¿adopto alguna medida al respecto? Sí. 67% contestan que sí, porque la visualización, que el colectivo se esté haciendo visible, es una realidad. Los ataques que se vienen en producción de la Comunidad de Madrid o en otras comunidades autónomas y sus denuncias no es un tema baladí, no se produce porque sí. Hay un trasfondo, al final, hay un trasfondo detrás, que es que se está diciendo basta. Y el basta, cuando me golpean en la calle, es irme a una comisaría o irme al observatorio de violencia que se ha creado en la Comunidad de Madrid. Y basta, en el centro de trabajo tiene que ser recurrir a comisiones obreras, a tu delegado, a tu delegada, a tu sección sindical. Tiene que ser el primer movimiento que realice ese trabajador y esa trabajadora, siempre y cuando que esta persona quieran. Han aumentado las personas, pero ¿acuden al sindicato? Nosotros que somos y nosotras que somos valadores de la resolución de conflictos en los centros de trabajo, en las empresas, ¿acuden a nosotros? No. No acuden a nosotros. No nos ven como referente. No se sienten identificados con nosotras. ¿Por qué? Bueno, pues dentro del por qué yo me voy a a morder la lengua que tampoco voy y quiero generar mucha polémica. Solo un poco, igual que Diego, me voy a mantener en esa línea de generarla o no. Pero sí que es verdad que existe una tendencia creciente de acudir al sindicato. Cuanto más visibilicemos que trabajamos este ámbito, más acudirán al sindicato. Es obvio. Si no ponemos, parece una tontería, pero si en el boletín que sacamos todos los días por la mañana no aparecen temas del LGTBI, no se van a sentir visualizados, no se van a sentir en un espejo. Si no tienen material en la página web donde estén representadas sus necesidades, sus reivindicaciones, no se van a acercar al sindicato. Sí que es verdad que además estamos en un porcentaje muy parecido a que acudió a alguna asociación de la LGTB, es decir, nosotros con la Federación Estatal de LGTB colaboramos a nivel confederal y ahora que digo la palabra confederal, se me ha olvidado en la incorporación de la jornada dar un saludo a la compañera Ana Herranz, la secretaria mujer confederal que ha venido a la jornada y se me ha olvidado incluirla en los agradecimientos. Aprovecho ahora aunque no está, se los trasladaré una vez más, ha sido un fallo técnico, pero es decir, pero vuelvo, el colectivo LGTB se ve más referenciado en sus asociaciones que en el propio sindicato y esto es una cuestión que queremos cambiar. De algún resultado positivo, no sabe, no contesta, es decir, estoy en la puta calle, no, es decir, me han hecho un despido por bajo rendimiento y sí, un 15,26. Es un porcentaje muy bajo, es un porcentaje muy bajo de que no haya dado respuesta la alusión y que demuestra la situación de discriminación que se identifica muchas veces por parte de las empresas que además lo desarrollan con una especial sensibilidad y cuando intentamos a través de las asesorías laborales atacar estos frentes nos hacen despidos ajustados a ley. Bueno, pues es la realidad que tenemos y con la que hay que combatir. Propuestas en la acción sindical porque, bueno, tenemos un lenguaje, tenemos un glosario de términos, tenemos una legislación que nos hace un paraguas bien, pero ¿qué hacemos? Que al final un poco es a lo que estamos hoy, ¿qué hacemos en nuestro día a día en la acción sindical? ¿Qué hacemos para mejorar el día a día de las compañeras y de los compañeros en el centro de trabajo? ¿Qué hago cuando una persona se acerca a mí y me dice quiero hacer mi proceso de transición? No quiero perder mi puesto de trabajo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, tenemos, hay propuestas. Aquí, yo voy a ser muy realista, no estamos inventando nada, especialmente nueva, federaciones como la FSC, federaciones como Enseñanza, la propia confederación, tienen materiales en temas de herramienta sindical muy buenos, muy potentes y yo creo que lo que hay que hacer es utilizarlos y difundirlos teniendo en cuenta cada uno en el sector, en el ámbito de empresa, en el comité en el que trabaja, ¿vale? No podemos obviar que no es lo mismo hacer pública la homosexualidad según en los sectores productivos. Existen mayores dificultades en pequeñas empresas donde no haya representación sindical o donde estén más masculinizadas. Tampoco es igual si desde las sesiones sindicales como he dicho antes visibilizamos la diversidad o no, no es lo mismo. Existe una autoexclusión de personas de LGTBI que se retiran a ciertos puestos de trabajo, se retiran de ciertos marcos de la productividad y lo ven muy complicado entrar solamente y no... Estamos en todos lados, somos un colectivo líquido en todos los sectores y en toda la estructura de la empresa. ¿Por qué se visibilizan más unos sectores que otros? ¿Por qué se visibilizan más en ciertos niveles de la estructura que en otros? ¿No? Esa realidad está ahí y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? ¿Qué vamos a proponer? Y esperemos que esto no es que aquí vengamos soltemos, es decir, las personas que trabajan en el equipo de LGTBI en la Secretaría Federal han hecho un trabajo amplio de generar herramientas, de generar trabajo, de generar sensibilización para poder irlo ahora desarrollando en todo el ámbito de la organización, ¿no? Vemos tres líneas específicas que no que no queremos abandonar, ¿no? La primera es la formación y la sensibilización de los cuadros sindicales, campañas de visualización en fechas claves del colectivo, hoy estamos aquí porque todos sabemos lo que es el 17 de mayo, pero es verdad que hay en ciertos ámbitos que hoy en día necesitamos ciertas fechas para poder desarrollar ciertas jornadas, ¿no? Bueno, pues vemos la enhorabuena porque podemos desarrollar una jornada como la de hoy que es una jornada ambiciosa por lo menos y que yo creo que va a terminar con mucho éxito, ¿no? Y luego la inclusión de cláusulas específicas a través de la negociación colectiva y el protocolo de acoso por razón de orientación sexual identidad de género y o expresión de género. Bueno, la negociación colectiva cambia los modos en las empresas, cambia las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. No puede ser que sigamos viendo con plataformas en la negociación colectiva que no esté incluida la diversidad. La igualdad hay que dar un paso más hacia adelante. La igualdad es diversidad. La igualdad de trato entre las personas, entre todas las personas. entre tú, yo, él, ella, entre todas. No puede ser que estemos dejando a colectivos sin representar cuando hablamos de igualdad. Y aquí me vais a perdonar, pero ¿qué pasa con los inmigrantes? ¿qué pasa con los migrantes? ¿qué pasa con los jóvenes? ¿qué pasa con las personas con capacidades diferenciadas? ¿no les incluimos en la negociación colectiva continuadamente? Me consta que sí, aunque podemos seguir mejorando, ¿no? Información y sensibilización ¿en qué nos hemos basado? Glosario para entender mejor la diversidad, nuestro glosario de términos. Sé que a lo mejor hay elementos que se ven muy vagos, difusos, sin desarrollar en exceso. Hemos entendido que era mejor hacer un glosario que pudiera implicar a toda la organización. En un primer término ya tendremos tiempo para llenar de contenido el glosario u otros elementos, otras herramientas que hagamos. Realizar jornadas, talleres, encuentros que nos permitan abordar la diversidad desde la naturalidad. Desde la naturalidad. No estamos hablando de cosas extrañas que se nos escapen del día a día. No hay que poner un oh, ¿qué es esto? Desde la naturalidad, desde la visibilidad, con el trabajo diario, sin estigmatizar. Sensibilizar en el día a día la necesidad de dar un paso más en la igualdad de oportunidades. Lo he comentado antes, una igualdad de oportunidades amplia, una igualdad de oportunidades de las personas, una igualdad de oportunidades que nos permitan desarrollar nuestro proyecto de vida. Introducir en la formación desde una perspectiva transversal la diversidad de la forma más abierta posible. Antes, en la mesa de antes se hablaba la sopa de siglas, ¿no? Esto que hemos comentado alguna vez, la sopa de siglas, L, E, G, T, B, I, Q, el más, tal, lo más abiertas posibles. Lo que hay que hacer es ir rompiendo estereotipos e ir trabajando con ello. Y cuando alguien se ancle de repente, lo que hay que hacer es dar un codazo y decir, eh, sigamos con la sopa, tira para adelante, tira para adelante y sigamos con la sopa de siglas, porque al final a todas nos puede pasar en algún momento. Dentro de las campañas de visibilización, hoy hemos leído un artículo, hoy hemos lanzado un artículo específico dentro del trabajo en conjunto, del trabajo colaborativo, del trabajo asociativo que estamos haciendo en el grupo. A mí me gustaría enormemente que lo leyera Sandra Duque, que es la firmante del artículo de hoy, pero si se niega da igual, Sandra, si... Hay que perder el miedo escénico, es un tema también de empoderar. El pobre parece elemento decorativo, déjale que lo lea. Venga, Sandra. Joder, eres una canción. Ya lo sé, soy muy mala persona. Ya lo sé, no te preocupes, te lo paso en papel, mejor que en ordenador, que está un poco tal. Perdonad, es que no la iba a meter en el lío, pero al final no he podido evitarlo. Bueno, a ver, el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opción política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. de esta forma se hace énfasis en el absoluto derecho que tiene cada ser humano a no ser discriminado por razón de orientación sexual o de identidad de género. Aunque todos los derechos humanos son universales, complementarios e individuales y en alguna... y aunque la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de todas las personas y no deben ser motivo de discriminación en nuestro país, un país que fue pionero en la legislación del matrimonio igualitario, los derechos, la dignidad, la igualdad, la inclusión y la no discriminación siguen siendo una meta casi inalcanzable para el colectivo LGTBI. La violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales se incrementó en 2014 en un 115% frente a los datos de 2013, que fueron unas 452 agresiones y en 2015 continuó esta lamentable tendencia al alza. En 2016 se nos está presentando como el más duro de los que recordamos en ataques de esta índole. La discriminación contra las personas LGTBI supone más del 40% de los casos de delitos de odio en nuestro país, siendo la mayor causa de delitos de odio en España. Se producen agresiones a diario y resulta absolutamente urgente que las administraciones públicas ofrezcan una respuesta contundente frente a esta ola de atentados contra nosotras y nosotros. Esta cifra es solo la punta del iceberg de las agresiones contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, según la Federación Estatal LGTBI. la mayoría de las veces las víctimas no denuncian por miedo, por considerarlo inútil o por falta de sensibilidad de la policía ante este tipo de delitos. Pero los ataques violentos son solamente la manifestación más brutal de una discriminación que sigue existiendo en todos los ámbitos de la vida, en la calle, en las familias, en el sistema educativo o en el trabajo. Según un informe de la Asociación Kogan, dos tercios de los alumnos y alumnas pertenecientes a minorías sexuales han sufrido algún tipo de acoso o violencia en su centro escolar. La mayoría del profesorado no sabe cómo tratar la diversidad sexual de sus alumnos y el desconocimiento fomenta la falta de respeto a los alumnos LGTBI por parte de sus profesores y compañeros. La discriminación homófoba y transfóbica también es sistemática en el mundo del trabajo. Un 75% de los trabajadores y trabajadoras LGTBI ocultan su orientación o su identidad sexual en su centro de trabajo donde pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas. La reciente precarización de las condiciones laborales no hace sino agravar esta situación ya que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro colectivo. Reclamamos nuestro derecho a desarrollar nuestra personalidad como indica en el artículo 10 de la Constitución y a disfrutar de nuestras vidas públicas y privadas con garantías de seguridad y sin ninguna coacción. No queremos vivir con miedo no queremos ocultarnos porque esos años oscuros ya han pasado. Comisiones Obreras puede transformar la realidad desde la negociación colectiva ¿cómo? Haciendo que las empresas asuman el principio de no discriminación y garantizar esto es lo que hablábamos en la mesa anterior que todas las formas de convivencia sean reconocidas todas sin excepción de ninguna ¿cómo lo podemos hacer? Damos algunos ejemplos amplios de redacción como puede ser que toda conducta en el ámbito laboral que atenta al respeto y a la dignidad mediante la ofensa verbal o física por motivo de sexo edad origen racial o étnico condición social religión o convicciones ideas políticas orientación sexual discapacidad si esta conducta además se lleva a cabo por una posición jerárquica será una circunstancia agravante son pequeñas píldoras pequeños redactados que podemos incluir sin problemas en la negociación colectiva habrá que hacer pedagogía con las empresas para explicarles lo que significa este párrafo pero en principio no no va a generar extensión de derechos vamos a hacer un curso hay que esterar esterar extender derechos contemplados para los matrimonios como en las licencias en permisos beneficios generar derechos de convivencia de acuerdo os queríamos presentar realizamos en septiembre del 2015 un protocolo contra el acoso por razón de orientación sexual identidad de género o expresión de género y estamos intentando desarrollarlo en todos los ámbitos de negociación colectiva posible este protocolo no hemos sacado un conejo de la chistera el protocolo está muy trabajado por las compañeras de comisiones obreras de país valencián también por la FSC y obvio que por la confederación lo que queremos con este protocolo es que todas estas conductas discriminatorias que se están dando en los centros de trabajo en las empresas podamos canalizarlas a través de un protocolo de acción directa de acción de acción sindical en todos los en todos los centros de trabajo os he puesto muy resumidamente que pensaba leeroslo no nos da tiempo como ciertas cuestiones que nos parecen muy anexas o muy lejanas no muy lejanas de nuestra nuestra vida realmente es acoso para las personas del colectivo LGTBI y el acoso no deja de ser otra cosa que violencia hay que llamar las cosas por su nombre es violencia patrimonial es violencia psicológica es violencia física es violencia laboral estos siguen siendo propuestas y si puede ser el IU vemos un poco el protocolo muy rápidamente el protocolo todas las personas que están referenciadas como personas del grupo de la secretaría del LGTBI de diversidad de la secretaría federal es decir es un documento vivo está abierto lo tienen todos los responsables de acción sindical lo hemos hecho llegar a las sesiones sindicales estatales si sigue faltando un envío masivo estamos dispuestos a hacer ese envío masivo pero cuidado no corramos el protocolo hay que hacerlo despacito viendo la realidad de la empresa las situaciones que estamos viviendo es un protocolo muy amplio porque hemos querido que enrodan todas las variantes posibles donde como veis las personas que estéis acostumbradas a la negociación de otros tipos de protocolos veis que seguimos un poco la declaración de principios el ámbito de aplicación la vigencia las definiciones el tema de las definiciones siempre está en constante siempre estamos redefiniendo gracias las definiciones las medidas de prevención la reclamación o denuncia procedimiento de actuación que hemos hecho con la asesoría laboral un procedimiento de actuación exquisito exquisito y sabe mal pero creo que ahora mismo lo que sería el procedimiento de actuación estamos en el nivel superior tipificación seguimiento y evaluación esto ahora que está elaborado que está trabajado que hay que desarrollarlo hay que bajarlo a nuestro ámbito de de actuación porque y ahora sí que termino la LGTofobia debe ser erradicada debe tomarse que es una conciencia de un problema no de un grupo de personas sino es un problema que se da en los centros de trabajo donde comisiones obreras está presente y la LGTBI tiene que ser un problema que solucionemos entre todas y todos